sean todas bienvenidas a este canal este vídeo es la parte número 2 de esta blusita en la parte número 1 aprendimos a formar casi toda la blusita y ahora en este vídeo vamos a estar aprendiendo a tejer los tirantes y a finalizar los pequeñitos detalles que nos quedan de esta blusita así que si este vídeo es el primero que miras te recomiendo aquí que mires a la cajita de información te voy a estar dejando el enlace a el primer vídeo así que sin más vamos a continuar tejiendo la blusita para realizar nuestros tirantes vamos a comenzar y vamos a tejer una cadena de 35 puntos una vez realizadas las 35 cadenas vamos a hacer lo siguiente vamos a comenzar a tejer medios puntos altos en nuestra tercera cadena es decir 1 2 vamos a saltar 2 y en la tercera vamos a poner nuestro primer medio punto alto así vamos a continuar poniendo medio punto alto en cada una de nuestras cadenitas bases hasta llegar al final vamos a tener un total de 33 medios puntos altos una vez hayamos llegado al final hayamos terminado nuestros medios puntos altos vamos a comenzar nuestra segunda vuelta para esto lo único que vamos a hacer es tejer dos cadenas vamos a girar y en cada una de nuestras cadenas bases vamos a poner un punto alto de esta forma vamos a continuar tejiendo hasta llegar hasta el final tejiendo puntos altos una vez hayamos llegado al final de la vuelta número 2 vamos a realizar la última que es la vuelta número 3 vamos a tejer nuevamente dos cadenas vamos a girar y en cada uno de nuestros puntos bases de nuestras cadenas bases vamos a volver a tejer medios puntos altos y de esta forma vamos a llegar hasta el final nuestra primera vuelta está hecha de medios puntos altos nuestra segunda de puntos altos y la tercera nuevamente de medios puntos altos una vez hayamos llegado al final de la vuelta número 3 de esta forma hemos finalizado nuestro nuestro tirante ahora solamente necesitamos realizar otro y tendemos nuestros dos tirantes listos lo siguiente que vamos a hacer es pegar nuestros tirantes a nuestra blusita como se pueden dar cuenta a que yo ya pegué los tirantes esto es la parte de atrás y así nos quedaría la parte de enfrente quiero mencionarles que ustedes pueden pegar sus tirantes como ustedes gusten pueden agarrar una aguja lanera y coserlos o también los pueden unir con el gancho utilizando punto deslizado en esta parte quiero mostrarles donde los donde los pegué yo que fue más o menos por la parte de atrás a la mitad de estos a la mitad de un cuadrito me base a dejar tres puntos 1 2 3 y 1 2 3 entonces conté 1 2 3 y pegué mi mi tirante y del lado opuesto lo mismo conté tres puntos altos y comencé a pegar mi tirante y de la parte de enfrente la pegué más o menos en las esquinas en las esquinas de estos dos cuadritos que tenemos en la parte de enfrente entonces así nos quedó por la parte de enfrente y por la parte de atrás de esta forma en este punto ya tenemos que haber cerrado y haber pegado nuestros tirantes como se pueden dar cuenta aquí yo he avanzado ya en algunas cosas su blusita se tiene que ver de ambos lados como está este pero yo ya avance un poquito en este lado nos tiene que quedar como este lado también otra parte en la que ha avanzado es en esta parte como pueden ver he finalizado con puntos bajos todo alrededor esta parte todo alrededor y esta parte ya se mira diferente la de ustedes se tiene que mirar como está esta pero en un momento les voy a estar enseñando qué es lo que vamos a estar realizando lo siguiente que vamos a hacer es esta parte para que les quede como esta que yo ya realicé en ambas partes lo único que vamos a hacer es lo siguiente lo que vamos a estar haciendo es unir esta parte con esta parte vamos a estar juntando ambas partes y vamos a coser pero esto lo vamos a hacer al revés así que tenemos que voltear nuestra blusita al lado del revés una vez nuestra blusita se encuentre al revés vamos a hacer lo siguiente es muy fácil lo que vamos a estar haciendo vamos a unir estas dos partes vamos a tomar como referencia esta parte como pueden ver en esta parte tenemos dos líneas de puntos altos entonces voy a tomar como referencia 1 2 la siguiente línea la línea número 2 1 2 está este espacio entonces lo que voy a estar haciendo es doblar y en este en este espacio en este que queda después de la segunda línea 1 2 en este voy a doblar y hasta aquí es donde voy a coser todo esto voy a poner un marcador si ustedes gustan pueden poner un marcador e igual forma es como ustedes se les haga más fácil de esta forma esta es la parte que vamos a estar juntando y vamos a cerrar entonces voy a voltear y voy a empezar a cerrar voy a cerrar de esta parte hacia acá ustedes pueden cerrar con una aguja lanera o de la forma que más les guste en este caso yo voy a estar cerrando con puntos deslizados y lo voy a estar haciendo de la siguiente forma tengo mi estambre ya listo entonces voy a comenzar ya listo entonces voy a comenzar desde el principio lo más cerquita que pueda poner mi gancho y voy a comenzar a cerrar voy a cerrar con puntos deslizados de la siguiente forma sujetando a ambos lados en este punto ya podemos retirar nuestro marcador para acercarnos un poquito más al final de esta forma ya he juntado esta parte con esta como pueden ver ya hemos juntado ambas partes y lo que vamos a estar realizando es lo siguiente vamos a girar nuestra blusa y así vamos a dejar nuestra hebra vamos a girar al derecho una vez una vez hayamos volteado nuestra blusa al derecho como pueden ver esta fue la parte que cerramos nos quedó así y vamos a comenzar a hacer lo siguiente como recuerdan no si recuerdan no cortamos nuestro estambre así que vamos a hacer lo siguiente vamos a comenzar a tejer y vamos a tejer una cadena y en cada uno de nuestros espacios vamos a tejer vamos a tejer un punto bajo vamos a tejer un punto bajo de la siguiente forma un punto bajo en cada uno de nuestros espacios de esta forma vamos a tejer y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de nuestros espacios no vamos a tejer un punto bajo de la banda de este lado de esta forma vamos a seguir tejiendo solamente puntos bajos todo alrededor hasta llegar a esta parte donde comenzamos vamos a tejer puntos bajos todo alrededor esta parte hasta llegar aquí aquí ya finalice y terminé de hacer puntos bajos todo alrededor nada más me falta atar y esconder mis hebras de ambos lados he hecho lo mismo así que ustedes tienen que realizar lo que les acabo de explicar de ambos lados y lo que tienen que hacer aquí en el centro es simplemente dar una vuelta de puntos bajos una vuelta de puntos bajos todo alrededor yo comencé en el centro y me seguí todo alrededor hasta llegar a finalizar en el centro de la parte de atrás de la parte de atrás se nos tiene que ir mirando así así que también vamos a pasar y ustedes van a hacer lo mismo en la parte de abajo van a dar una vuelta de puntos bajos así que yo ya lo realicé y comencé como siempre por la parte de atrás para finalizar de igual forma por la parte de atrás lo siguiente que vamos a estar realizando son unos detallitos que le van a dar mucha vista a nuestros tirantes así que una vez finalicen vamos a seguir con los detallitos de los tirantes vamos a seguir trabajando con los tirantes y vamos a comenzar a tejer lo siguiente como pueden ver aquí tenemos solo puntos bajos y en este espacio yo coloque 22 puntos bajos en este espacio entonces voy a comenzar vamos a comenzar de la siguiente forma al finalizar nuestro tirante de esta parte vamos a contar 12 dos cadenas para atrás y vamos a comenzar 12 en esta voy a estar comenzando y voy a estar tejiendo en lo siguiente voy a tejer un punto bajo de esta forma he puesto mi punto bajo y voy a contar 12 y en la tercera cadenita voy a poner un punto alto y voy a tejer una cadena y nuevamente en el mismo espacio voy a volver a tejer un punto alto eso lo voy a continuar haciendo hasta llegar hasta el final de mi tirante voy a contar 12 y en este en este tercero voy a nuevamente a tejer otro punto alto seguido de una cadena y otra vez otro punto alto en este mismo espacio nuevamente brinco dos cadenas 12 y en la tercera voy a poner un punto alto una cadena y un punto alto de esta forma vamos a continuar hasta llegar hasta el final de este nuestro tirante hasta llegar hasta llegar hasta acá como pueden ver aquí yo llegué al final del tirante y voy a estar haciendo lo siguiente en este en este en esta parte he tejido el último y vamos a hacer lo siguiente vamos a contar 12 y en este punto voy a tejer un punto deslizado lo siguiente que vamos a estar haciendo es esto una vez hayamos tejido nuestro punto deslizado vamos a girar nuestro trabajo y vamos a estar tejiendo lo siguiente vamos a tejer una cadena y en cada uno de estos espacios de estos que se mira como un triángulo invertido estos vamos a estar poniendo lo siguiente voy a comenzar tejiendo dos puntos altos y voy a tejer y voy a tejer después de los dos puntos altos voy a tejer dos cadenas y en ese mismo espacio voy a poner nuevamente dos puntos altos todo en el mismo espacio todo en el mismo espacio y en cada uno de estos espacios vamos a estar haciendo lo mismo vamos a tejer dos puntos altos dos cadenas y nuevamente dos puntos altos en este espacio de esta forma vamos a continuar hasta llegar hasta llegar hasta el final de nuestro tirante hasta llegar hasta llegar hasta llegar hasta llegar hasta esta parte tejiendo dos puntos altos dos cadenas nuevamente dos puntos altos todo en cada uno de estos espacios una vez hayamos llegado al final y en nuestro último espacio en este hayamos puesto dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos vamos a hacer lo siguiente este fue el la cadena base donde comenzamos así que en la siguiente que sería esta vamos a poner un punto deslizado una vez hayamos puesto nuestro punto deslizado vamos a girar nuestro trabajo vamos a girar nuestro trabajo y vamos a hacer lo siguiente en cada uno de nuestros siguientes puntos altos vamos a poner medio punto alto medio punto alto en cada uno de ellos y en estos espacios en estos espacios en estos espacios donde tejimos dos cadenas vamos a poner cuatro medios puntos altos y en cada uno de nuestros puntos altos y en cada uno de nuestros puntos altos recuerden que vamos a poner un medio punto alto sobre cada uno de ellos y en cada espacio de estos cuatro medios puntos altos de esta forma vamos a continuar hasta llegar hasta el final de nuestro tirante así que las miro una vez yo haya finalizado aquí yo llegué al final y he puesto mis dos últimos medios puntos altos en mis dos puntos altos base y voy a finalizar de la siguiente forma voy a poner un punto deslizado en este punto este fue el último la última cadena base en la que estuvimos trabajando entonces en la siguiente voy a poner un punto deslizado y de esta forma he finalizado el tirante ahora lo único que nos toca hacer es atar y esconder nuestra hebra como pueden ver nos ha quedado muy bonito y le da mucha vista a nuestra blusita esto mismo que acabamos de hacer en este tirante es lo mismo que vamos a estar realizando en este lado de esta forma hemos finalizado nuestra blusita como pueden ver nos ha quedado muy bonita en especial esta parte de arriba y estos tirantes son mi parte favorita espero y esta blusita les haya gustado mucho y claro espero se hayan animado a realizarla y de ser así las invito a que me sigan en mi instagram para que me compartan una fotito de la blusita porque quiero mirarlas también las invito a que me regalen un me gusta si este video les fue de ayuda y claro no se olviden de suscribirse al canal para que en un futuro no se pierdan los proyectos que voy a estar subiendo me despido de ustedes agradeciéndoles infinitamente por haberme acompañado hasta el final del video deseándoles que tengan un bonito día ya